Bien, muchas gracias compañero de control principal de ALE, como habla Televisión Digital. Bueno, los ex empleados de salud, C. Santiago, nuevamente, están protestando aquí en la Secretaría de Salud. Y aquí están todos los jubilados que han venido de diferentes sectores y escúchenlos, están con unas pitoretas, con unas bubucenas. ¡Que nos falle! ¡Que nos falle! ¡Que nos falle! ¡Que nos falle! Bueno, aquí están los jubilados. Vamos a ver. Señora, ustedes ya, C. Santiago, ¿verdad? C. Santiago. Ya días andan luchando con esta C. Santiago. En 2015, tengo tres años de andar en esto. Y nos mienten que mañana, que pasado, es injusto. Hay gente también del 2014. Entonces, demasiado ya. Nos mienten mucho. ¿Cuántos son los ex empleados de salud que están de esta forma? 1.500. 1.500. Y todavía no hay respuesta para ninguno. No hay respuesta para ninguno. Que los cambien, que un mes viene un mes, un otro mes viene el otro. Se la barajan, ¿verdad? Y tirándose la pelota. No es posible. Y aquí son de diferentes departamentos, ¿verdad? Sí, sí. Somos de... Aquí hay de nivel nacional, de diferentes hospitales, personal administrativo, personal de laboratorio, licenciadas en enfermería, auxiliar de enfermería. Y la verdad que aquí andamos del 2014, 2015, 2016, 2017. Y algunos que se han agregado ya del 2018. Ya esto es demasiado. Cada vez que venimos, nos dicen una cosa, otra. En este año, como que, bueno, cuatro administradores nos han atendido. Y todos los avances que habían se fueron abajo porque teníamos cita hoy. Y la sorpresa es que ya no hay administrador. Que el viernes lo cancelaron. Entonces... ¿Ahora cuál va a ser el procedimiento para ustedes si no hay administrador de los vistas de aquí, de la secretaría? Vamos a tomar medidas más severas ahorita. Nos vamos a reunir y a ver y amar a todas las que faltan de nivel nacional. ¿Qué pasó con la demás gente que venía por acá? Como ayer, unas tienen problemas. Ayer les llamé y dijeron que tenían problemas. Hasta problemas económicos, de salud. Esto ya es demasiado. Ya no sabemos qué hacer. Bueno, por acá otra sesantía señora. ¿Usted hace cuánto dejó de trabajar en salud? Yo tengo tres años de haber jubilado. Y espero que nos paguen pronto porque solo son pajas. Es que hoy, que mañana. Y nosotros ese dinero no andamos pidiendo. Andamos, ¿cómo le digo? Andamos pidiendo nuestros derechos. Porque es un dinero que nos deben y que nos tienen que pagar. Porque ese dinero nosotros ya lo debemos. Ya no es ni de nosotros. Tenemos muchas deudas que pagar. ¿Verdad? ¿Usted de acá de Tegucigal? ¿De Tegucigal? ¿De Tegucigal? ¿De Olancho? De Olancho. ¿De Olancho? ¿Verdad? ¿Y usted, señora? Vamos a venirles a con ustedes. Nos han burlado porque nosotros somos desde el 2015. Y la sorpresa de nosotros fue que pagaron al 2017. Nos marginaron. Nos hicieron a un lado. Y ese es el enredo que ha habido. Porque el presupuesto se fue, que era para el 2015. Y se fue para el 2017. Nos dejaron atrás, botadas a nosotros. ¿Por qué motivo pagaron el 2017 y las dejaron? Aquí tienen que darle respuesta a alguien. No se sabe. Bueno, esto es lo que pasa con las empleadas de Santiago. ¿Y usted, señora? Yo soy del Departamento de La Paz. Y soy oyente de HCH. ¿Usted también es sesantiada? Soy sesantiada. ¿Trabajas en algún sesamo? ¿Trabajaba ya? Yo trabajaba en el Hospital Roberto Suazo Córdoba de la Ciudad de La Paz. ¿Hace cuántos de junio? Tres años tengo. ¿Tres años? Bueno, ¿de 2015? ¿De 2015? ¿Cuál es su nombre? Isabel Mejía Maradiaga. Gracias, doña Chabelita. Mire, lo que está pasando con los jubilados de salud. Ellos vienen desde 2014, 15, 16, 17, reclamando su sesantía. Y a este tiempo todavía la Secretaría de Salud no resuelve esta problemática. Ojalá que el doctor y ministro Octavio Sánchez Midense pueda solventarles esta problemática a estos ex empleados que necesitan su dinero. Compañeros, junto a Ángel Sevilla, retorno con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.